Le preguntan al doctor Zabal si son buenos los pomelos y si son buenos, para qué, y si son malos para la presión arterial. Son muy buenos, ayer, bueno, la casualidad es que ayer lo hicimos a esa columna en Noticiero 12 y era de, obviamente que son buenos por el aporte de vitamina C y de fibra, ¿no? Pero tienen la dificultad los pomelos de interactuar con algunos medicamentos. Ah, mirá vos. Inhiben la metabolización de estos medicamentos y aumenta la cantidad de los remedios en sangre. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado cuando no toman medicamentos. Para el colesterol, para la presión arterial, para alergias, etc. Habla con su médico, hay 43 medicamentos que interactúan con el pomelo. Por lo tanto hay que tener cuidado. Hay alguna precaución. Alguna precaución. Con respecto a lo de la presión arterial, es desde este punto de vista que interfiere. No que haga mal a la presión arterial, el pomelo perfecto. ¿Qué decíamos la quita de... No, que el pomelo... ¿Te gusta? Sí, me encanta. Cuidado que no interactúe. Para entretenerse también, porque eviten que son... Sí. Son un poco así. Sí. Yo no sabía eso de los medicamentos. Es interesante. Era para Inés de la Calera la... Ahí está la respuesta para Inés. Bueno, doctor, ¿qué ha traído? Veo que ha traído vasitos, cajitos. Sí. ¿Va a traer alguna cosa? ¿Va a ser un experimento? Sí, intrigada. ¿Está medio confesión, doctor, temprano? No, no. No, vamos a hablar de lo que es la percepción. Sí. ¿Cómo va a decir, soy confesión? No, porque lo veo con un... Con un tarro... Con un tarro de birra ahí al lado. ¿Qué es esto, doctor? No. Pero bueno, es para que le explico. Salvo que venga el biocín. No, déjelo. No, la percepción de lo que comemos, como así que un análisis. No diga eso. ¿Cómo va a poner ahí un análisis? Lo que esto tiene, le hemos puesto esa agua, que le hemos puesto con Dante, tuvo la idea de poner un poquito de esencia de vainilla, para que sea televisivo, nada más. Tiene menos idea de televisión que... Entonces, la idea es conocer la... No, no, bueno, pensemos. Es que la verdad parecía que venía con un análisis de otro. No, era como un análisis de televisión. No, parecía. La percepción de lo que nosotros comemos, tomamos. Y vamos a demostrar cuán falsa es Elia, y cómo podemos hacer nosotros para modificar simplemente muchas de estas cosas, y de esa manera comer menos cantidad. Es muy interesante. A ver. Vamos a ver, la primera imagen... Yo le quiero hacer una pregunta rápida. ¿Cuál de los dos círculos centrales es más grande? Rápidamente, por favor. La derecha. Para mí es el de la derecha. Bien, bien, bien. ¿Eh? Bueno, pero... ¿Tiene menos televisión? El Agui, que es un tipo que tiene 50 años de televisión, bueno... Sí, 30. Sí, 30. No, quiero decir, mucho tiempo me da el pie, sabe hacer el juego, y allá está saltada la mima, haciéndose lo que sabe. En realidad, la percepción... Sí. Ahí está. Ahí está. La percepción... Sí, es el de la derecha. Le da mucho trabajo venir. La percepción es que el de la derecha de su pantalla es más grande. Sí, sí. Sin embargo, tienen el mismo tamaño. Tienen el mismo tamaño. Esta cuestión de percepción tiene que ver con cómo el cerebro percibe, entonces, muchos de estos tamaños para de esa manera creer que es más grande o es más chico. Veamos la segunda imagen. La segunda imagen. Ahí está. ¿Cuál de las dos líneas es más larga? Y la de abajo. La de abajo. Sí, la de abajo. Sí, la de abajo. Dale, decí vos lo que tenés que decir. No, la de abajo. Son iguales. No, la de abajo. Son iguales. ¿Son iguales? Son iguales. Tiene el mismo largo. La línea. No la punta de la línea. La línea, ¿eh? Claro, porque están puestas en una perspectiva que a uno lo engaña. ¿Sabes qué me está gustando este... ¿Qué es lo que... Parece, pero no es. Bueno, entonces, esta cuestión de la percepción, que es muy... Y hay miles de ejemplos más. Es un pequeño complejo. Esta cuestión de las percepciones que tienen que ver con los tamaños y con estas cuestiones, influye también en la manera en que nosotros comemos y tomamos. Y tomamos. Avanzame. A ver. Y ahí vamos a ver la próxima imagen. Cuando uno consume... Sácamela, sácamela. Sácamela y vení. Sácamela, sácalela y vení. Vení. Te voy a hacer una pregunta. Vamos acá. Bueno. Vamos a medir in situ. No, escúchame, no. ¿Qué puede? ¿Cómo va a decir eso? ¿En cuál de los dos vasos, señora, señor, queridos compañeros, consideran usted y se toma más cantidad? ¿En cuál de los dos usted le pone más? En el alto. En el alto. Claro, si es más alto. ¿A cuál de los dos le pone más? No, entra más cantidad de agua. Sí, por ejemplo, uno pone así. ¿En cuál de los dos? En el alto. Me parece que tiene más. Al menos me da la sensación. No, para mí es más bajito que más ancho. ¿En el más alto o en el más ancho? En el más. Y bueno, y vamos a hacer... A ver. Bueno, está buena la... La sensación. Si lo vemos con el más ancho, pues es más importante que el más largo. Sí. Vamos a hacer la prueba. Por eso le pusimos... A ver. ¿Se puede decir que la pare un poco? Porque si no, se lo puede. Se puede hacer un experimento en cambio. No, no, no. Hágalo. Mira, esta semana, lo de los cóndores, de Telenoche. Y él ponció los dos chinitos en la televisión. Está bien. Sí, histórico ese momento. No hay música de suspenso, algo. No hay música de suspenso, cosas así. Claro, pone suspenso. Ahí está. ¿Y usted lo que quiere demostrar, doctor, que en los dos entran la misma cantidad? Claro. Eh, muy bien. Muy bien. Despertamos a la vida. Y esto es... Y esto que puse acá, y ahora vamos a ver cuánto entra acá. A ver. Música. A ver. Haga más lento, así tiene más suspenso. Claro. Mirá, mirá. A rebaltar. Ah, mirá. La percepción nos marcó... Claro. ...que a algunos en el vaso fino y a otros en el... Porque es más largo, y a otros en el más bajo porque es más ancho, uno tenía más cantidad que la otra. Sin embargo, los dos tienen la misma cantidad. ¿Y qué pasa cuando tomamos? Sí, cuando tomamos... ¿Qué vas? ¿Ah? Si no llenó del otro vaso, dice una calérico. ¿Me puede poner la placa, por favor? Sí, diga, doctor, usted haga oblioso. No, voy a hacer... Se haga oblioso. Las personas perciben. Cinco años en el vaso, pero... Cuando... No. Disculpeme. Ay, no. La Universidad de Cornell, en Estados Unidos, tiene un laboratorio de eso. Claro. Usted siga, doctor. Siga que yo lo escucho. Póneme la placa, se me trata. Ahí ya está. Las personas... Las personas consumen 30% menos de bebida cuando toman en un vaso alto y fino. Es decir, la persona percibe tomando en un vaso alto y fino que está tomando... Menos. Más cantidad. No, más cantidad. Más cantidad, por eso toma menos. Claro. En cambio, en este, dice, no, este es más petiso, más cosas, no, este entra... Cambia la persona. Es decir, vean ustedes cómo, si toman en un vaso o en otro, puede cambiar la percepción. Puede cambiar la percepción. ¿Quieres matar a la droga? Está bien. Bueno, y qué hacemos, y cómo lo aplicamos a la... ¿Cómo? ¿Cómo lo aplicamos a la vida? ¿Usted está viendo que... Esto se habla inútilmente todo este tiempo. No, que te puede engañar la percepción y que vas a saber el tamaño... Entonces, en cuál... Pero está bien, pero si usted iba a tomar... Poneme la placa. Si usted iba a tomar un 30% menos... Claro. ...en un vaso alto y fino, de gaseosas, de alcohol, de lo que sea, ¿En qué vaso tomaría? ¿En este o en este? Y si vas a tomar agua, en el otro. ¿A qué tomar más? ¿Y sí? Lagi. Ah, es lo mismo. Es lo mismo. No, pero es muy difícil. ¿Usted quiere explicarlo después? ¿Que se queden las chicas fuera de clase para...? Escúcheme. Sí. Si yo voy a tomar... Voy a tomar gaseosa. Sí. ¿Sí? Sí. Y yo acabo de hacer el periódico y digo, que si yo lo tomo en este vaso, voy a tomar un 30% menos. Claro. ¿En cuál me conviene tomar? En ese voy a tomar un 30% menos. ¿En cuál me conviene tomarlo? ¡En ese! Pero entonces está bien lo que yo le contesté. Yo le dije, si tomamos agua, en el otro, si tomamos más. Bueno, pero no era. Ya, claro, estamos hablando de tomar menos cantidad y la percepción... Yo lo hablo para toda la gente que toma gaseosa. Un cerebro va a creer que tomaste mucho por la percepción. Claro. Eso es lo que explicó el doctor. Tengo más, si quieres, ahí mismo. No, sí, por favor. No, no, no. No, no, no. Es muy difícil. Lo que yo le pido es que después le explique a la chica. O mucho más. Está muy bueno. Avancemos, por favor. A ver. Vean ustedes, por ejemplo, el caso de los platos. Platos. Los platos. Desde el año... En el año 63, el diámetro de los platos era de 22 centímetros. Es cierto. Era de 5. E incorporaban aproximadamente 810 kilocalorías. En el año 2004, el diámetro de los platos es de 30 centímetros. E incorporan 1870 kilocalorías. Avancemos. Para que veamos que... Pégale un clic. Para que veamos que ha habido... Sí, claro. 8 centímetros. 8 centímetros de aumento de tamaño del plato. Sí. Y mil calorías. Es una medida. 1060 calorías. Sí, Ale. 1060... Se nota en 8 sentidos. 1060 kilocalorías. A la hora de estacionar, no, pero... Entonces... Sí. Entonces cuando... Sí. Rómpalo. Claro. Cuando uno... O sea, ¿qué hacemos? ¿Mejor con el plato chiquito? Bueno, mejor con el plato chico porque... Mejor con el plato más chico. ¿Por qué? Porque en menos cantidad. Pero además la percepción es que uno cuando come en un plato chico es que tiene mayor cantidad de cantidad. Cuando lo va eliminando del plato dice, comí más. En cambio, un plato grande es como que es muy poquitito lo que hay acá. Y esa percepción... No coma... O sea, no coma usted con un plato distinto. Coman todos con el mismo plato. O sea, no se sienta distinto. Y busquemos platos de comer, no de postre. Creo que sea machín. Que sea machín. Y vamos con el último. El último. A ver. Terminamos acá. No, no, no. Mirá los tenedores. Usted dispone, la guía, porque yo... No, no. Esto está muy bueno. Tenedores grandes. Los tenedores... Cuando uno lo come... La probó esta materia, te lo aprobó. Con tenedores grandes... Sí. Siente que es menos. Se come menos cantidad de comida. Menos cantidad. Claro. ¿Por qué? Porque uno... La primera señal de saciedad que tiene el cuerpo... Tiene que ver con la... Es decir, pero demora. Sí. Es decir, solamente entre 15 y 20 minutos en llegar al cerebro. Cuando uno... La primera, entonces, la percepción que vamos a tener a la psicológica... Es decir, comimos más o menos. Claro. Percibimos que comimos más o menos. Cuando yo puedo comer con un tenedor grande, los bocados van a ser más grandes. Más grandes. Y de esa manera yo voy a vaciar más rápido el plato. Voy a tener la sensación de que ya comí mucho. Ajá. En cambio, cuando yo como con un tenedor chiquito, es tan poquito lo que me llevo... Es que no termina nunca. Entonces la percepción es distinta. Es distinta. Entonces, hay, en definitiva, percepciones... No se ríe. Hay percepciones con respecto... Pero vacia. Con respecto a la bebida y a la alimentación que influyen a la hora de comer. La idea es, entonces, con un vaso fino y largo, con un tenedor grande y en un plato más. Tiene un plato chiquito. Eso es lo que quería decir, Lagi. Muchas gracias. Con mucho. Sí, sí. Le agradezco su... No, no, por favor. La gana que le... Porque como mucho porque anda mal la percepción. Sí, sí, sí. ¡Se